seguidores de todo en subastas hoy les tengo una noticia impactante con su personalidad y una presencia imponente directamente desde la planta de Chrysler ha llegado aquí a todo en subastas Challenger 2019 en su versión Hellcat quieres conocerlo yo soy Edwin Tapia 3 2 1 comenzamos famoso por su grandiosa herencia y su mirada legendaria nuestro Challenger SRT Hellcat Coupé modelo 2019 con las clásicas luces traseras led ahora con bordes 2 black les darás algo que ver a los que dejes atrás en su parte interior encontraremos el volante con el distintivo emblema SRT su tacómetro en color rojo con una pantalla touch de 8 pulgadas y su transmisión automática de 8 velocidades sus cómodos asientos premium gamusa con el emblema distintivo SRT Hellcat y en su parte trasera con un descansabrazos y quemacocos de tres posiciones no nos olvidemos de su motor 6.2 litros de 8 cilindros gemis supercargado su cajuela lista para llevarte todas tus maletas sus intrépidos rines de aluminio forjado low gloss black de 20 pulgadas y su sistema de frenado Brembo de alto desempeño muy bien espero les haya gustado y que no se te olvide esta unidad es próxima a subastar y estamos ubicados aquí en avenida central 209 nueva industrial vallejo número telefónico 5544 24 2020 y página de internet www.todoensubasta.com.mx recuerda da click y gana www.todoensubasta.com.mx www.todoensubasta.com.mx www.todoensubasta.com.mx